Si pierdes, será tu fin. ¿Te esperaste al combate? Te lo ganaste. Yo había avanzado vacío. Regresaremos a la base. Atención, no va a haber retirado. Se vas aproximándose. Se va a retirar. Yo creo que se lo cuento a una gran pez. ¿Y si nos bajamos con la mierda, amiguitos? Ante el otro. Dale, guayas. Pira, 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 pira. Siete. Fuiste uno de los últimos veinticentos. No, catorce creo. Sí, catorce. Volveremos más fuertes a la próxima. No, catorce. ¡Volveremos más fuertes a la parte dezedrez! esz